Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Emilia Abdul y nosotros somos... ¡AymanU! Bueno, tenemos nuevo video, esta vez presentando a los nuevos integrantes de Ayman. Espero les gusten. Los nuevos chicos que audicionaron, más de 2.000 mails, hicieron una audición presencial y quedaron... No están todos igual, ¿no? Bueno, pero los van a ver. Denle amor, vayan a seguirlos. Y por sobre todo, bienvenidos a esta nueva familia. Esta canción, amamos a la Joaquí, Joaquí te amamos. ¡Joaquí te amo! Dejen me gusta acá abajo, suscríbanse y comenten qué canción quieren la próxima semana. Bueno, ah, el mix lo hice yo. Ahora soy editor de música. Fabri, te voy a quitar el trabajo también, vas adelante. ¡Nuevo video comienza en 3, 2, 1! Y hago más plata con ropa que embola. Si a ti mira, rompe abusador. Bate la vuelta que vengo con 60. Si toco en tu chaval y la barra se te revienta. Bate la vuelta que vengo con 60. Si toco en tu chaval y la barra se te revienta. Bate la vuelta. Bate la vuelta. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. Dale, no seas tímida, rompe abusadora. No soy tímida ni a palo. Lo que falta de este también sobra de gramos. Si pinta bronca la reza, pateamos. El que no corre, huele a ñere, acá nos pestañamos. Papi, por vos hago alto bondi. Ya te escribí como cinco canciones. Papi, por vos hago alto bondi. Fumemos, vamos a volar como aviones. A tu perro lo vuelvo mi gato. Te gusta como toco. Te gusta como toco. Te gusta como toco. Te gusta como toco. Puse a todas las guachas a mostrar un tatu en la cola. Cola, cola, cola. Tu guacho pasó por mi club, me dijo hola, hola. Y hago más plata con ropa que en bola. Te gusta y mira, rompe a tu sabor. Bate la vuelta que vení con 60. Si toco en tu chaval y la barra se te revienta. Bate la vuelta que vení con 60. Si toco en tu chaval y la barra se te revienta. Bate la vuelta que vení con 60. Si toco en tu chaval y la barra se te revienta. Bate la vuelta. Tímida, rompe, abusadora. Dale, no seas tímida, rompe, abusadora. Dale, no seas tímida, rompe, abusadora. Dale, no seas tímida, rompe, abusadora. No soy tímida ni a palo. Lo que falta de este tama es hora de gramo. Si te interronca la reza, pateamos. El que nos corre, huele a nieve, el que nos pestañamos. Papi, por vos hago alto bondi, ya te escribí como cinco canciones. Papi, por vos hago alto bondi, fumemos, vamos a volar como a dones. A tu perro lo vuelvo mi gato. Puse a toda la guacha a mostrar el tatu en la cola, 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 cola. Tu guacho pasó por mi club, me digo hola, hola. Y hago más plata con ropa que en bola. Si a ti mira, rompe, abusadora. Date la vuelta que vengo con 60, si toco en tu chaval y la barra se te revienta. Si a ti mira, rompe, abusadora. Dale, no seas tímida, rompe, abusadora. Dale, no seas tímida, rompe, abusadora. Dale, no seas tímida, rompe, abusadora. No soy tímida ni a palo. Lo que falta de teta me sobra de gramos Si pinta bronca la reza, pateamos El que nos corrobe la mierda, acá nos pestañamos Papi, por vos hago alto bondi Ya te escribí como cinco canciones Papi, por vos hago alto bondi Fumemos y vamos a volar como aviones A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Puse a todas las guachas a mostrar el tatu en la cola Cola, cola, cola Tu guacho pasó por mi club, me dijo hola, hola Y hago más plata con ropa que embola Párate la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chabal y la barra se te revienta Párate la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chabal y la barra se te revienta Párate la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chabal y la barra se te revienta Párate la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chabal y la barra se te revienta Rompia abusadora, dale no seas tímida Rompia abusadora, dale no seas tímida Rompia abusadora No soy tímida ni a palo Lo que falta de este tamo es hora de gramo Si pinta bronca la reza pateamo El que nos corre vuelan nieve pa' nos pestañamo Papi, por vos hago alto bondi Ya te escribí como cinco canciones Papi, por vos hago alto bondi Y fúmeme vamos a volar como viola A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Puse a toda la guacha a mostrar el tatu en la cola Cola, cola, cola Tu bacho pasó por mi club, me digo hola, hola Y hago más plata con ropa que en bola Párate la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chabal y la barra se te revienta Párate la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chabal y la barra se te revienta Párate la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chabal y la barra se te revienta No soy tímida ni a palo Lo que falta de teta me sobra de gramo Si pinta dronca la reza pateamo El que nos correo es la ñería que nos pestañamo Papi, por vos hago alto bondi Ya te escribí como cinco canciones Papi, por vos hago alto bondi Fúmeme vamos a volar como aviones A tu perro lo vuelvo mi gato Puse a toda la guacha a mostrar el tatu en la cola Cola, cola, cola Tu guacho pasó por mi club me digo hola, hola Y hago más plata con ropa que en bola Párate la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chabal y la barra se te revienta Párate la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chabal y la barra se te revienta Párate la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chabal Abusadora, dale no seas tímida, rompe abusadora Dale no seas tímida, rompe abusadora Dale no seas tímida, rompe abusadora No soy tímida ni a palo Lo que falta de este tamo es hora de gramo Si pinta dronca la reza pateamo El que nos correo es la ñería que nos pestañamo Papi, por vos hago alto bondi Ya te escribí como cinco canciones Papi, por vos hago alto bondi Comemos, vamos a volar como aviones A tu perro lo huevo mi gato Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Puse a toda la guacha a mostrar el tatú en la cola Cola, 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 cola Tu guacho pasó por mi club, me dijo hola, hola Y hago más plata con ropa que en bola Abusadora Bate la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chaberdia y la barra se te revienta Bate la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chaberdia y la barra se te revienta Abusadora, dale, no seas tímida, rompe abusadora Dale, no seas tímida, rompe abusadora No soy tímida ni apala Lo que falta de este tamaño es hora de grama Si pinta bronca la reza, pateamos El que nos corre, vuelan niegas, acá nos pestañamos Papi, por vos hago alto bondi Ya te escribí como cinco canciones Papi, por vos hago alto bondi Comemos, vamos a volar como aviones A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Puse a toda la guacha a mostrar el tatu en la cola Cola, 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 cola Tu guacho pasó por mi club, me dijo hola, hola Y hago más plata con ropa que embola Si a ti mira, rompe abusadora Bájate la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Bájate la vuelta que vengo con 60 Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Bájate la vuelta Si toco en tu chaval y la barra se te revienta Bájate la vuelta Bate la vuelta Bate la vuelta Bate la vuelta Dale Lango, me rompe la toda, rey Dale, no seas tímida, rompe abusadora 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 No soy tímida ni a palo Lo que falta de este tamaño es hora de gramos Si pinta bronca la rosa pateamos El que no corre huele a nieve, acá nos pestañamos Papi, por vos hago alto bondi Ya te escribí como cinco canciones Papi, por vos hago alto bondi Fumemos, vamos a volar como aviones A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Pese a toda la guacha a mostrar el tatú en la cola Cola, 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 cola Tu guacho pasó por mi club, me digo hola, hola Y hago más plata con ropa que en bola Bate la vuelta Si toco en tu chabón y la barra se te revienta Bate la vuelta Si toco en tu chabón y la barra se te revienta Bate la vuelta Si a ti mira rompe abusadora Dale no si a ti mira rompe abusadora No soy tímida ni a palo Lo que falta de este estamos horas de gramos Si pinta bronca la rosa pateamos El que no corre huele a nieve, acá nos pestañamos Papi, por vos hago alto bondi Ya te escribí como cinco canciones Papi, por vos hago alto bondi Fumemos y vamos a volar como adiós A tu perro lo vuelvo mi gato Mmm, te gusta como toco 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 Pese a toda la guacha a mostrar el tatú en la cola Cola, 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 cola Tu guacho pasó por mi club, me digo hola, hola Y hago más plata con ropa que en bola Bate la vuelta Dale no si a ti mira rompe abusadora 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 No soy tímida ni a palo Lo que falta de tetas me sobra de gramos Si pinta bronca la reza, pateamos El que nos corre huele a nieve, acá nos pestañamos Papi, por vos hago alto bondi Ya te escribí como cinco canciones Papi, por vos hago alto bondi Comemos, vamos a volar como aviones A tu perro lo vuelvo mi gato Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Te gusta como toco Puse a toda la guacha a mostrar el tatu en la cola Cola, cola, cola Tu guacho pasó por mi club, me dijo hola, hola Y hago más plata con ropa que en bola Párate la vuelta que venimos con sesenta Si toco en tu chébol y la barra se te revienta Párate la vuelta que venimos con sesenta Si toco en tu chébol y la barra se te revienta Párate la vuelta que venimos con sesenta Si toco en tu chébol y la barra se te revienta Párate la vuelta que venimos con sesenta Si toco en tu chébol y la barra se te revienta Párate la vuelta Si llegaron hasta acá, espero les haya gustado Comenten acá abajo qué canción quieren la próxima semana Denle me gusta y suscríbanse porque queremos llegar a los 10 millones de suscriptores Y ser el primer canal de YouTube de baile en llegar al diamante Vamos a llegar Sigan a Fabro Garrido acá para que nos siga haciendo videos Y nos vemos la próxima semana Chau